Cuando Australia se separó de Gondwana, quedó como una gigantesca arca de Noé flotando a la deriva. Y los animales que allí se quedaron aislados del resto, tuvieron que adaptarse. Los árboles también se adaptaron, sobre todo el eucalipto, que se expandió rápidamente. Algunos marsupiales no tuvieron ningún problema en sacarle el jugo. El koala consiguió lo imposible, adaptar sus hábitos hasta el punto que se alimenta de sus hojas. La hoja de eucalipto es un alimento de baja calidad, indigerible y plagado de venenos. Pero el koala ha conseguido sacarle provecho. Sus digestiones son largas y ellos funcionan sin malgastar energías. Forma parte de su estrategia metabólica. Con 500 gramos de hojas al día tienen bastante para subsistir. Eso sí, moviéndose con mucha suavidad. En el suelo son bastante torpes y muy vulnerables, de modo que sólo toman tierra para cambiar de árbol. El koala vive indiferente al ritmo que marca este mundo atropellado. Hasta cuando se trata de criar, la crianza lleva su tiempo. Los pequeños koalas maman en la bolsa marsupial hasta los seis meses. Con el destete comienza la iniciación en la comida de la hoja. A partir de ahora su progenitora les alimentará con sus propias deposiciones, una papilla que les aporta los microorganismos necesarios para digerir las tóxicas hojas del eucalipto. A partir del destete, los koalas se independizarán de su madre para vivir en estos bosques a su bola. Ahora, los pequeños posteriores vienen.